Ni tuya ni mía, nunca hubo entre nosotros, y una palabra brita fría, ni tuya ni mía. Noche salada, que si se sabe, son dos besos saladitos, si pa' mi, pa' mi, la vida sale. Pa' la casa, aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa. Mardigó el momento y en qué te partí, te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a mi, mami, mami. Mami, mami.